En las redes la gente muestra, con tantos filtros, no, pues se ven maravillosos, se posan al lado de un Lamborghini, un Ferrari, yo me niego a hacer eso, ¿qué tiene que ver eso con el éxito? Por favor, eso no es así, la vida no es así, no es así, debo jamás perder la esperanza de que algo grandioso puede pasar, pero también debo entender que la vida, sencillamente, es vida y es compleja. El japonés tiene algo llamado ikigai, eso traduce sentido de vida, el japonés trabaja hasta sentir pasión, ¿sabías? Y no le gusta que motiven a la gente, por eso no, porque la motivación que le gusta al japonés es la que viene después. Si usted motiva a la gente para que trabaje, el día que no la motive, pues no trabaja, pero el japonés dice, déjelo ahí, que trabaje, que trabaje, que trabaje, hasta que se salga o sienta motivación trabajando. Y no estoy diciendo que se esclavicen un trabajo, simplemente que no podemos vivir de si me motivan, si lo hago, si me motivan, porque entonces me vuelvo un adicto a los filtros de la vida, a la motivación pre, y no la que viene después de hacer algo. Mire, no podemos vivir solo de la ilusión, no se va a hacer rico con un seminario, con un taller, hicimos un libro, no compré el libro para tener éxito, hay que buscar el éxito, hay que luchar, no se puede perder la esperanza. Se me olvida que la vida no es así, no importa cuánto éxito tenga una persona, la vida a veces sorprende, no solo con cosas buenas, sino también con cosas muy malas. El éxito que llega se puede ir por donde llegó, y hay que comenzar de cero, eso pasa de todo.